Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ronaldo González y este es Ronald Show. El video de hoy se trata sobre la escuela. Vamos a hablar sobre esos profesores, esos alumnos, esos que tú encontrabas así por los vasillos, ¿cómo los que se llamaban? Los BDL o como los de limpieza, como lo llaman en su país, no sé cómo lo llaman en su país. Así que vamos a comenzar. Algo muy típico que siempre me pasaba en mi salón es que a veces tú llegabas y pedías la tarea de un amigo y él te decía que no lo había hecho, o sea que no lo había llevado. Pero cuando pedí al profesor la tarea, ahí sí, de la nada la hizo, o de la nada la tenía. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿tú trajiste la tarea? No, no la traje. ¿No sabías que había tarea? Ni recuerdo que había tarea. Concha, yo tampoco la traje. Qué fastidio. Sí, qué lástima. Por favor, la tarea. Ah, profesor, aquí está, aquí está la tarea. Todo esto, todo. La hice toda, toda, toda. Todo, pero tome. Que eso provoca golpearlo. La número dos es que cuando vas a exponer y te lo sabes todo, absolutamente todo, pero te toca estudiar con unos que no saben absolutamente nada. Que no saben ni cuál es su punto. Aunque tú ya se lo hayas dicho hace tres semanas antes, ¿sabes? Y bueno, esa fue toda mi exposición, así que le voy a dar mi turno a mi compañero. Yo, Nike. Bueno, yo le vengo a exponer sobre... Sobre TV, está pues, pero no, pero eso, yo lo voy a hacer sincero, yo no sé nada. Así que yo me la voy a ir tan... ¿Qué? 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 Porque mi compañero, Nike, no expuso nada. Les voy a dejar con mi compañero a David Yanke. No, mi amor, ando aquí poniendo una vaina y toda loca, así... No, tranquila, no échate ahí, Yuca. Yuca por esa c***, mami, tranquila, ahí. ¿Qué pasó? Ah, vengo yo, Winno. C***, no, pero ahí está mi ante. Ah, no, profesora, este... C***. Yo no me sé nada, profesora. Pero si quiero en mi número y... Cuadramos ahí, usted sabe, ¿no? Me echamos una birrita, flaca, flaca, esa Yuca por esa c*** y bórralo. ¿Qué es la que? Tío, eso sí, ah, ah, sí, profesora. A la MVP, profesora. ¿Qué es lo? ¿No? Ah, no, menudo. No, menudo, es raro, me están tirados para el coño, wey. No sé, no sé, profesora, entonces póngame la nota a mí solo. Me forcé estudiando, como usted ya me habrá visto, ¿no? Me quedó... La evaluación es endófono. Pero, profesora... Es endófono, dice. ¿Cómo voy a perder la nota? Por favor, profesora, colóquenme la nota a mí solo. ¿Qué quiere decir, por favor? ¡Anda a chivar a su p*** madre, profesora! ¡Repeño, a mí también! Y a la final... Termina exponiendo solo. Y a la final no te dan nota. ¡Es un p***! ¡Hagan eso, estudien! Es cuando ese adolescente, o niña, o como le quieran decir, va al profesor y le jala bolas, bueno, no sé cómo le digan en otros países, pero busquen por ahí, por Google, googleenlo. Y le jala bolas hasta decir basta para que le pase la materia. O sea, si quieres pasar la materia, ¡estudia! ¡Buenos días, profesor! ¿Cómo estás? ¿Profesor? ¿Cómo estás? ¿Profesor? ¡Epa! ¡Mire, profesor! Este, este... Mire, dice que yo no pude venir ayer. ¿Será que puedo presentar a la tita? ¿Sí? ¿No puedo? ¿Sí? ¡Ande, profesor! ¿Sí, profesor? ¡Dale! ¡Profesor! ¡Epa! 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 ¡Ey, profe! ¿Será que puedo presentar, profesor? ¿Sí? ¡Ay, maldado, profesor! ¡Coñe, yo ya lo quitas ahí, pues, profe! ¿Sí va, profe? ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡Sí! ¡Platica, platica, mire, profe! ¿Sí, sí? Gracias, profesor. Sí, gracias. Eso, gracias, profesor. ¡Mire, mire, mire! ¡Que la pasé! O sea, a la final estudien. Si quieren pasar la materia, si tanto les importa pasar la materia, estudien. Esta es súper, recontra, mega típica. O sea, no es típica, sino que es muy fastidiosa. Son esos profesores que empiezan a dar física, matemática, castellano. Bueno, empiezan a dar clases y terminan hablando del Titanic o del hijo que es un nadador. Yo, por ejemplo, tenía una profesora que le decían piraña en el liceo porque eran unos dientes horribles. Profesora, si ves este video, salió. Esa profesora empezaba a hablar sobre física. Nadie la entendía y, además, hablaba sobre el Titanic. O sea, sobre la película que había visto ayer o ayer o la semana pasada. Buenas días, alumnos. Eh, buenas días, profesor. Hoy voy a hablarles de física. Oh. Entonces, sí, mi hijo fue un entrenador por unos cinco años. ¡Qué hijo de p***! Y luego también están esos alumnos que se la pasan sacando queso. Para los que no sepan, sacar queso es amparo. O sea, andar besándose a cada rato por los pasillos, por el patio, donde sea. En el mismo salón sacaban queso eso. O sea, eran como los típicos novios del clase, ¿sabes? O del liceo. Que eran así como... Mira, iba la pareja, saca, no sé qué. Y eran una m*** de pareja. Solamente sacaban queso y ya, weón. La número cinco o seis, ya ni me acuerdo. Pero otra que es muy típica también en los liceos, en las escuelas. O en las secundarias, primarias, en lo que sea. Son esos payasos que en verdad cuentan un chiste malísimo y ni dan risa. Oigan, oigan, les voy a contar un chiste. Oigan, pues, y tal son afastantes de la tres, ¡cayó! O sea, pero cállate, cállate, marica. Otra persona que es, creo que típica, bueno. A mí, en mi salón habían varias personas así. Pero es que son los tuki o los malaconductas. Y espero que ninguno se sienta ofendido. Esto es humor, así que lo quiero recalcar. No se ofendan. Los que llegan al salón a la hora que quieren o se la pasan fumando, drogándose o lo que sea Y siempre no dan a clases y aún así pasan la materia Yo no sé cómo pasan la materia, no sé Ay, para el profesor, ¿cómo está usted? Entonces, no entiendo cómo Y los tukis son esos que se pasan en el salón así, no sé, o sea, no sé cómo carajo andan así, güey C***o menor, es que yo no entiendo esa m***a, güey, no sé Yo soy mal de tostado, güey, salando claro, güey El que nunca va a clases, o sea, jamás en la vida, sabes Que tú entras a clases, lo ves desde el primer día y ya no lo vuelves a ver Pero es algo rarísimo cuando él llega, tú te quedas asombradísimo O sea, él es como un mito, una leyenda, así como que no ¿Te acuerdas de tal persona? Él nunca viene, pero aún así pasa la materia, o sea, él pasa el año Te quedas como que, what the f*** Carlito 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 ¿Para qué? No, él nunca viene No, él nunca viene No Presente ¿Quién es él? ¿The f***? Hola Y bueno, gente, yo por mi página de Facebook Como lo hice en el video anterior, había publicado de quien quería saludos Pero voy a hacer un nuevo método que es el que comparta este video El nuevo video, o sea, cada video que suba lo comparte y me etiquete en mis redes sociales En Twitter, Instagram, redes sociales que al final se las voy a dejar Y voy a mandar saludos Así que ya lo saben para que compartan mucho este video Así que vamos con los saludos de este video Los voy a decir súper rabios porque son demasiados en serio Por acá están todos los saludos, les doy gracias a todos ustedes por haber comentado para los saludos Así que ya saben, si quieren un saludo de nuevo o alguien que quiera un saludo Compartan este video y que lo haga llegar a todos sus amigos Ya saben muy bien Y bueno, gente, eso fue todo por el video y espero les haya gustado Ya saben que si les gustó les pueden dar manito arriba Y suscribirse y clicándole al botoncito de acá abajo Que de todas maneras acá te vas a dar un botoncito para que vayas y te suscribas Que es totalmente gratis Y aumentamos cada vez más Así que suscríbete, ¿no? Acá tenés mis redes sociales para que vayas y me sigo en todas mis redes sociales Así que ya saben, si quieren un saludo Así que gracias por toda la gente ¡Papá! ¡Papá!